¡Suscríbete al canal! Decidieron venir hasta la comandancia de la Guardia Nacional Y muchos se preguntan ¿Dónde están sus hijos? ¿Usted quiere saber dónde están sus hijos? Que tengan tendencia francha, derechosa Que no les gusten ni los cubanos, ni los negros Ni la gente que hoy les gogantó Y mucho menos que les guste el carnaval Búsquenos en la plaza Altamira que con toda seguridad los conseguirá Esto es su reconducta en busca de los hijos de la nadie ¿Qué recuerda usted el 27 de febrero? Bueno, la verdad que ahorita... ¿Qué me recuerda? ¿Del 92? Del 89, 89 ¿Del 89 qué? ¿La cantidad de muertos que mataba Chávez? ¿Por qué es la cantidad de muertos por su golpe de estado? No señor, no fue Chávez en el 89 No fue Chávez En el 89 Estoy hablando del 89 En 1989 ¡Ah, chévere! Porque no, 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 no El 27 no, no, no El 27 no me acuerdo porque estaba en todo No, no, no La situación de los derechos humanos en Venezuela Los derechos humanos realmente no tienen suficiente literatura para saber en qué consiste la aplicación del derecho humano Exactamente el 27 Yo tenía 16 años ¿Qué opinas de febrero de 1989? Algunos de esos dirigentes del 89 están acá en esta protesta convocando y exigiendo derechos humanos Muchos de ellos eran dirigentes en ese momento Yo estoy para ese momento Yo tenía 16 años Yo no quiero ni el pasado Ni ese presente ¿Qué? Por un régimen Caso comunista Que no lo vamos a aceptar nunca Primero la muerte Y después Aceptar toda esa cantidad de vagabondquería Señora, en el día Estamos cansados de tanto atropello Basta ya Basta de tanta dictadura Y de desamor De desamor De un desamor terrible Explíqueme cómo lo de la dictadura acá en Venezuela Porque es una dictadura extraña O sea, no hay... Cerraron todos Los medios de prensa La noticia No hay periódico No hay televisión No hay radio No hay nada No hay libertad Señora, una preguntita ¿Usted recuerda febrero del 89? Claro que sí ¿Qué recuerda el febrero del 89? Matanzas Muertos Y desamores Eso es lo que tenemos aquí Muerte injustificada ¿Cómo es posible que unos estudiantes Unos jóvenes que están en las calles ¿Ah? A protestar con la libertad de este país Y los matan así nada más Impunemente ¿Ah? No puede ser ¿Cómo dijo la mamera negra, señor? ¿Qué dijo? ¡Respeta a los muertos! No va a estar aquí No seas imbécil, chicos No seas imbécil Tú me vas a tirar a mí Cerraron todos Los medios de prensa La noticia No hay periódico No hay televisión No hay radio No hay nada No hay libertad No juegas El color Son unos negros Perdón 89 69 que es la cantidad de muertos Que mataba Chávez ¿Qué opina usted De la situación de los derechos humanos Acá en Venezuela? Mira, aquí hay libertad Total libertad ¿Tú crees que en un país dictatorial No estuviera esa gente ahí? No estuviera ahí manifestando Yo amo a Maduro 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 Yo amo a Chávez Yo amo a Chávez Lo que pasa es que voy a ir ahorita A comprar a un supermercado Y tengo que salir así Porque si no esa gente Pero de verdad Yo amo a Chávez Amo a Maduro Y creo que aquí hay libertad Para que la gente se exprese como quiere